Bueno, pues como comentamos, pues habitualmente si comenzamos con un síntoma más leve, los iniciales suelen ser a veces a nivel perioral, algo de picor, a nivel de la lengua, de los labios, picor faringio, puede progresar en ocasiones luego a eritemas, o rojeces, manchas en la piel, ronches en la piel, ser más generalizado, hinchazón de los párpados, esto sobre todo a nivel cutáneo de la piel. Si son reacciones a veces un poco más graves, pueden asociarse también luego con síntomas respiratorios, un ataque de dificultad para respirar, o puede ser también síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarreas. En ocasiones a veces también pueden ser únicamente digestivos, pero son un poco menos frecuentes. Gracias. Gracias.